Hola, mi nombre es Giancarlo Rojas, soy gerente de producción en Alfonso Ríos y Compañía y cursé una maestría en esta casa de estudio. Lo que me ha dejado de realizar el posgrado en la Universidad Metropolitana, primero solidificar el emprendimiento que tenía pensado ya más o menos la mitad de la maestría que es pastas módicas y con mi trabajo de grado que fue la evaluación técnico-económica para desarrollar una planta de salsa juntable de gourmet en la región capital, ver toda la factibilidad que tiene esa segunda parte del negocio. La maestría fue lo que me permitió impulsarme a materializar mi proyecto. Tenía así mis inquietudes de realizar un producto, pero indiscutiblemente adolecía de ciertas herramientas y conocimientos que desarrollé durante la maestría. Cualquier persona que necesite emprender, que quiera avanzar una idea, debe conocer ciertas herramientas que yo las obtuve desarrollando la maestría y el diplomado que hice aparte o como parte de la maestría y así construyo mi carrera profesional.